Los gremios empresariales aseguraron que la decisión del gobierno de entregar a PetroPerú tres lotes petroleros sin concurso público va a ahuyentar la inversión privada. Los representantes de los principales gremios empresariales y productivos del país rechazaron la decisión del gobierno de adjudicar de forma directa a PetroPerú tres lotes petroleros, es decir, sin pasar por concurso público. No violaría la libre competencia, los tratados de libre comercio y la igualdad de condiciones que debe primar en una economía de libre mercado. Estas prácticas ahuyentan la inversión privada. En una conferencia de prensa, Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, aseguró que la empresa estatal no tiene la capacidad técnica para operar los lotes 1, 6 y Z69. Esta es una actividad realmente compleja para lo cual PetroPerú en los últimos 25 años no ha participado. Entonces no tiene el expertise suficiente para esto ni los profesionales. Por ejemplo, algunos de los lotes que se ven en 6 de noviembre son lotes que están en el zócalo continental. Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, señaló que PetroPerú tampoco tendría la capacidad de asumir los riesgos que implica dicha actividad. La industria extractiva, minera y hidrocarburos también requiere permanentemente exploración. Si se pretende dejar de explorar, se están dilapidando los recursos, las reservas y no estamos logrando sostenibilidad en el negocio. Por su parte, Julia Torreblanca, presidente de Comex Perú, enfatizó que dar más apoyo financiero a la petrolera terminará afectando la calidad de vida de los peruanos. Debemos trabajar con PetroPerú, es una empresa estatal, sin duda, pero debemos trabajar solucionando sus problemas financieros y de gobernanza, porque entregarle más dinero a PetroPerú es botarlo al agua, básicamente sacrificando la construcción de colegios, postas médicas, carreteras e infraestructura varia. Los representantes de los gremios empresariales pidieron al gobierno convocar a un concurso público y trabajar junto al sector privado a fin de encontrar una salida a la crisis económica en PetroPerú. ¡Gracias!